¿Cuáles son los premios de esta rifa? En total son 30 premios donde hay televisores, también hay calefón, hay cocinas, una diversidad de premios muy lindos, muy interesantes, que anualmente realizamos el principal ingreso del Club de Leones, tratando siempre de cumplir con el concepto de que donde hay una necesidad hay un león. Sobre todo para adquirir de alguna forma los aparatos ortopédicos cuando la persona más necesita, camas articulares, sillas de ruedas, todo eso, que en este momento tenemos poco stock. Y remarcar que son 3 sorteos, el primero sale de 600 pesos, el segundo, que son 2 vehículos, 500 pesos y el tercero otros 600 pesos. Y recalcar que de esos 1.700, que es el total del bono, 1.100 quedan en Tacuarembó para poder realizar todas las actividades que desplegamos siempre en beneficio de nuestra comunidad. ¿Las personas cómo pueden adquirir los bonos, Félix? Bueno, contamos en esta oportunidad con Nelcy Sasa, que es la león que es responsable de toda esta actividad, y el número de teléfono de ella es 099-077-643, o el teléfono fijo de su casa, que es 4632-2229. Ella está ahí en Beltrán y General Rivera, y está con números disponibles a la hora que también queremos remarcar, de que en caso de que necesiten que les alcancemos los números, estamos dispuestos, estoy dispuesto a alcanzarle a donde lo necesite, porque es un gusto que puedan colaborar con el Club de Leones, que siempre tratamos de estar en actividad, sobre todo con la gran difusión que nos da la prensa, que nos ha permitido vender, como el año pasado, 400 números, que es un buen importe que queda para acá, para atender las necesidades de toda la comunidad. ¿Quisierma, algún detalle más para agregar en cuanto a esta rifa? Mira, dijo todo ya, Félix, no me dejó mucho, pero es muy importante que el que quiera los bonos que venga hoy mismo, si puede, porque este año vinieron la mitad que el año pasado, porque estamos muy sobre la fecha, el primer sorteo es el viernes 30, ya prácticamente ahora, no es un momento muy adecuado para vender este, porque después de la patria gaucha, pero justamente tenemos el interés de que todo el que quiera pueda llegar a su bono, por lo tanto, que lo antes posible nos llamen porque se van a terminar enseguida. Y bueno, y desearles mucha suerte a los que compren, ¿verdad?